En cuanto a la proposición de ley que nos trae hoy, pues compartimos todo el análisis que se hace en la exposición de motivos, donde vemos que Monachil y la estación de esquí tienen una afluencia masiva de más de un millón de personas a lo largo de la temporada invernal, que es un municipio denominado recientemente como turístico y, por lo tanto, tiene muchísimas necesidades que todo el Gobierno municipal, formado por el Partido Socialista y por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, han plasmado negro sobre el banco en diferentes escritos, en diferentes reivindicaciones, que se tienen que realizar muchísimas mejoras en la estación de esquí. De aquí le quiero mandar un fuerte abrazo a mi grupo municipal, a Paco Álvarez, a hablar y a Encarnación, porque están haciendo hoy un trabajo también junto al equipo de Gobierno socialista, un trabajo referente en toda la provincia de Granada. Gracias, señor presidente. El plan propuesto en esta proposición de ley nos parece totalmente positivo, ya que plantea la mejora de la movilidad, del asfalto, que existe el wifi o el saneamiento, pero es muy importante que estas actuaciones se hagan de una forma integral con otras propuestas que consideramos que tienen que ser positivas y que se tienen que realizar y poner en la hoja de ruta del Gobierno andaluz, como es un aparcamiento y su asorio para evitar la contaminación de los coches y el caos que genera en todo el entorno de Sierra Nevada. Que se pongan autobuses lanzaderas que vayan desde la capital a la estación de esquí de forma frecuente, que se mejore la depuración de aguas para que éstas se puedan reutilizar dentro de la estación de esquí, que se mejoren las condiciones laborales del personal de CETURSA, porque eso es un pilar básico que se tiene que cumplir en cualquier hoja de ruta, o que se ponga, de una vez por todas, en marcha el ansiado retén de bomberos. Creemos, por tanto, que es una oportunidad única y una oportunidad inmejorable, que, llevando a cabo estas propuestas que les he lanzado anteriormente, más las que vienen recogidas en las proposiciones de ley, configurarían a la estación de esquí de Sierra Nevada como la primera estación de esquí sostenible de nuestro país. Por lo tanto, va a contar con el voto a favor de nuestro grupo parlamentario en el momento de la votación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández.